Este es un anuncio que hacemos el día de hoy. Hemos estado trabajando desde la Presidencia de la República. El licenciado Andrés Manuel López Obrador nos planteó conjuntamente a la Secretaría de Salud del Gobierno de México, a la Secretaría de Educación del Gobierno de México y a la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, trabajar en una escuela para recibir a estudiantes de todo el país, para poder formar a los médicos familiares comunitarios que requiere el país. Es una filosofía distinta, no sólo es una filosofía orientada a la especialización, sino al revés, a trabajar en la formación de personas que sean capaces de atender de manera integral a sus comunidades, sobre todo las comunidades más alejadas del país, que es donde se necesitan mayor número de médicos y enfermeras. Esta convocatoria para estudiantes y para profesores es publicada hoy en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como la propia declaración de la formación de la Universidad de la Salud, que estará a cargo de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad y que ha sido formada en colaboración con el Gobierno de México, también con la Secretaría de la Defensa, con la Secretaría de la Marina, para formar a los mejores estudiantes en enfermería y medicina y que puedan regresar a sus comunidades. La ubicación de esta universidad estará en la cuarta sección del Bosque de Chapultepec, en lo que era la Escuela de Ingenieros Militares, ahí se están adecuando ya las instalaciones para poder iniciar clases en junio ya de manera formal. Pero a partir de ahora y hasta febrero se abren las convocatorias para estudiantes y para profesores. Gracias. 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 Gracias.